Se derrolla al 76% de previsión, 14 remates de la oportunidad. Pero no hay un profe, ni Stador, ni Stador, ni Stador, ni Stador, ni Romero, Romero, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Qué pelota como le gusta a Gorni! La definición es exquisita para que marque un doblete y lo devuelta. ¡Gol Barredi le gana 2 a 1 a Roy Alemontero! Te lo expresé hace un instante, Eric. Le favorece ese tipo de acción a este dominicano. Cuando la pelota le sobra a los defensores, por más que le arranque de atrás, tiene la velocidad como para descontar. ¡Gol Sport!